Hoy vamos a ver la guerra en el Pacífico. La guerra en el Pacífico La guerra en el Pacífico La guerra en el Pacífico Pues uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿A qué hora se metieron los del Pacífico? ¿Qué hacen por allá tan lejos? La guerra no es que era en Europa y había empezado por Polonia ¿Qué hacen estos por allá metidos al otro lado del océano? Y empiezan a aparecer nombres como Midway, Guadalcanal y más adelante Iwo Jima, Okinawa. ¿Qué es eso y qué tienen que ver esas batallas con lo que está pasando en Europa? ¿Qué va a tener que ver Okinawa con Normandía? ¿Qué tiene que ver todo con todo? Nunca se establecen ese tipo de conexiones y qué tiene que ver el ataque a Pearl Harbor con todo el cuadro general de la guerra. Entonces lo que pasa es lo siguiente, hay un proyecto paralelo de expansión en Japón. Japón por su lado ha desarrollado un proyecto de expansión y de modernización que lo va a llevar a entrar en la guerra. Es un proyecto que por circunstancias completamente diferentes y desde ángulos totalmente distintos lo va a llevar a una perspectiva muy similar a la que Alemania va a tener en Europa pero en Asia, el proyecto japonés es en Asia, es un proyecto de expansión gigantesco y es un proyecto de expansión que en algún momento va a chocar con los intereses norteamericanos en el Pacífico porque los Estados Unidos se han venido expandiendo por el Pacífico desde la época de Teddy Roosevelt, desde la época en que Cuba, Puerto Rico y Filipinas se independizaron del Imperio Español y quedaron bajo mandato, digamos bajo influencia norteamericana a la base de Filipinas y todo eso y Hawái, desde ahí había unos enclaves de los Estados Unidos en el Pacífico. Entonces en algún momento este proyecto de expansión se va a tener que enfrentar con los norteamericanos. Japón había participado en la Primera Guerra Mundial para tomarse un poco de territorios del lado de los aliados para tomarse un poco de territorios que eran de los alemanes y que efectivamente se fue tomando. Entonces ahí digamos un proyecto que se va a dar en las islas pero hay un proyecto continental gigantesco también y se van desarrollando simultáneamente con lo de Alemania o sea mientras en el 38 Alemania ya está anexándose Checoslovaquia y en el 39 ya está lista para Polonia otro tanto está pasando en Japón. Entonces Japón se va a meter en la guerra y va a ser el otro lado de la guerra la guerra en el Pacífico, la expansión no solamente en las islas sino en el continente y el objetivo fundamental va a ser China y va a ser la Manchuria y por la Manchuria va a bajar y va a haber una especie de guerra relámpago de los japoneses pero va a ser por la selva y va a ser atravesando lo que va a ser la Indochina van a llegar hasta Malasia, van a llegar hasta Birmania van a tomarse Corea poco a poco en un proyecto de expansión antes y en un momento dado en una guerra relámpago de una gran velocidad entonces ¿cómo es que los japoneses se van a meter en la Segunda Guerra Mundial? ¿cómo para qué se van a meter en la Segunda Guerra Mundial? ¿por qué se van a volver aliados de los alemanes? ¿y cómo es que un pueblo tan hermoso, tan bello, tan profundo, tan sutil y tan espiritual como el Japón se va a ver metido en una confrontación como la Segunda Guerra Mundial y se va a ver metido en campañas tan terribles, tan crueles y tan aterradoras como las que se dieron en la China que fueron campañas que sobrepasaron límites del horror absolutamente indescriptibles ¿cómo es que este pueblo se va a meter allá? ¿y a qué hora se empieza a protagonizar nuestra historia? ¿y cómo es que los Estados Unidos va a entrar a la guerra? cuando llevamos cualquier cantidad de tiempo desde que empezaron las ofensivas tratando de convencer a los Estados Unidos de que se mete en la guerra y los Estados Unidos están totalmente renuentes y le ha costado mucho trabajo a Roosevelt prestarle su manguera a Churchill para que apague el incendio las armas están llegando pero no son suficientes y la entrada de los Estados Unidos a la guerra en un momento dado se empieza a volver totalmente indispensable porque Europa ya no puede más esto ya, y ya imagínense, ya está la campaña en Rusia y todo esto ya está en extremo grave entonces ¿cómo es que va a conectarse todo eso? resulta que los japoneses habían desarrollado una cultura propia una cultura hermosísima los japoneses habían desarrollado la cultura de los samuráis habían desarrollado la cultura de las geishas habían desarrollado la cultura del origami de las islas flotantes ellos viven en una isla en la que están rodeados de una serie de espíritus invisibles con los cuales mantienen unas comunicaciones a través de la belleza se dice que ellos tienen unas están rodeados de unos espíritus tan terribles en términos de terremotos en términos de tifones en términos de descargas naturales altamente destructivas que solamente a través de la belleza han logrado apaciguar lo terrible de estos espíritus y los japoneses desarrollan todo un sentido de la estética de la belleza de la preciosidad de la poesía desarrollan todo un aspecto religioso la religión del Shinto son los hijos de Isamani y Isagani son los hijos de Amatserafsu son el pueblo del sol naciente son unas criaturas creadas por los dioses de la sexta generación son pueblos de un alto nivel de evolución espiritual con una mitología absolutamente maravillosa con su Japón septentrional que cosa de los beneficios del arroz de la belleza del Fujiyama por la nieve del influjo civilizador de la China pero lo suficientemente cerca para ser partícipes de sus maravillas pero también lo suficientemente lejos para desarrollar su propia capacidad cultural este Japón cuando entra en contacto con los occidentales hacia el siglo XV y XVI se va a dar cuenta después de que Japón llevaba toda una estructura que era la estructura de los shogunatos que eran como una especie de medioevo japoneso en el sentido de señores que eran dueños de la tierra y a los cuales había un clan el clan que los protegía eran los samuráis después de todo esto ellos van a entrar en contacto con Occidente cuando ellos ven que Occidente es disociador que tienen unas armas terribles y que todos se pelean entre sí porque entran en contacto con holandeses y entran en contacto con portugueses y entran en contacto con ingleses se dan cuenta que hay profundas peleas religiosas con los jesuitas también entran en contacto cuando se dan cuenta que los occidentales se pelean entre sí y tienen armas pavorosas hay un momento en que Japón decide cerrar las fronteras y durante tres siglos no vuelve a entrar ni a salir nadie del Japón y durante esos tres siglos van a desarrollar una cultura maravillosa eso se conoce como el periodo Edo y es la época de la cultura de las islas flotantes y es la época del teatro kabuki y es la época el teatro no es anterior el teatro que lleva un mensaje de trascendencia profunda con los espíritus de lo invisible a través del exorcismo del teatro y después va a llegar el teatro kabuki que está basado en los maquillajes y van a llegar todos los artistas y Kioto se va a convertir en el centro de la cultura de las islas flotantes y ellos van a tener una total autonomía cultural durante tres siglos y quedan encantados de la vida y en esa época van a crear un Japón profundo y es cuando se van sus religiones que son una mezcla del shintoísmo que es el culto al emperador se va a juntar con la influencia del confusionismo que viene de China que había venido de China que ha creado un orden social con la influencia del zen que le va a dar toda una parafundidad de un sentido del instante con la dulcificación la misericordia y la ternura del budismo que le va a dar un sentido de compasión a la religión shintoísta ellos van a crear un aspecto religioso absolutamente maravilloso y van a crear la cultura del origami y la del budismo zen y la pintura de laca y las telas y la madera y los papeles y van a ser maravillosos uno dice bueno entonces ¿qué pasó? pasó que los Estados Unidos en el proceso de expansión que van a tener hacia el Pacífico van a llegar un día en un barco que se llama el Comodoro Perry y al llegar hacia el Pacífico van a sentarse frente a apostar frente al Japón y les van a lanzar un ataque al cual ellos no se van a poder resistir porque no han vuelto a evolucionar en términos de armamento ya existen armas que pueden traspasar los barcos y les dan un año para que se abra dice bueno nosotros vamos a volver en un año ustedes les damos un año para que lo piensen en un año les obligamos a abrir los puertos en ese año los japoneses se pegan la pellizcada del mundo y dicen bueno ya se nos acabó la dicha este ratico de felicidad en que estuvimos nosotros aquí felices de la vida en las islas flotantes en la cultura del bushido la senda del guerrero el honor del samurái en la preparación profunda interior y exterior de la geisha todo se nos acabó la dicha porque nos va a tocar abrirnos a occidente ya estamos en el siglo XIX ellos llevan tres siglos ahí entonces en ese momento ellos se ven forzados a esta apertura y van a tener que transformarse profundamente para poder aceptar el abrirse al mundo una nueva casa dinástica va a entrar y se va a llamar la dinastía Meiji la dinastía Meiji va a desarrollar un proceso de modernización y al desarrollar el proceso de modernización aceleradísimo la cultura del Japón medieval y la cultura de los samuráis va a tener que desaparecer porque son otras armas y son otras épocas ahí es cuando sucede la historia del último samurái cuando los samuráis hacen una última batalla en la cual se inmolan frente a los nuevos ejércitos porque su tiempo ya no tiene sentido eso lo llevarían al cine con Tom Cruise como para que Hollywood meta la mano ahí pero eso sucedió cuando terminaba una época de la historia del Japón ya no habrá samuráis hombres vinculados por lo profundo de su honor sino ejércitos profesionales los ejércitos profesionales tienen códigos completamente diferentes a los códigos Bushido del guerrero que servía por honor a su amo a su shogun entonces en ese momento Japón empieza a industrializarse Japón empieza a buscar la forma de integrarse a Occidente sin que Occidente se lo trague porque ya Occidente ha colonizado toda esa zona y ya Japón está viendo lo que ha pasado en las otras sociedades entonces va a tratar de industrializarse lo más rápidamente que pueda para evitar ser invadido por los ingleses o por los francés como le ha pasado a China mientras Japón se unifica se acaba el medioevo y el periodo de los shogunatos y se le empieza a dar de nuevo un poder importante a la capacidad del teno del emperador y todo esto mientras todo esto va pasando China se atomiza China entra en crisis el confusionismo entra en una profunda crisis y China no puede responder a los retos de la modernidad y Japón mientras tanto se va a convertir en una potencia industrial Japón va a tener problemas de población problemas enormes de población porque son muchísimos y va a empezar a hacer una política de deportar comunidades enteras de japoneses de digamos de crear una migración oficial de japoneses hacia diferentes lugares del mundo una de las cuales enorme va a ser el Perú otra gigantesca gigantesca va a ser el Brasil y otra numerosísima a los Estados Unidos en lo que corresponde a la zona este lo que es California Los Ángeles San Francisco toda esa zona entonces hay una parte que es mandando cantidades de gente a establecer colonias en otra parte porque no pueden convivir en Japón por el drama de población que hay y por otra parte empiezan a ver cómo van a obtener materias primas cuando Japón no tiene materias primas le toca es ellos sobreviven de su ingenio quien tiene todas las materias primas que no tiene el Japón es la China particularmente la Manchuria y como la Manchuria está en manos de la dinastía Manchú que no es propiamente Han es decir que no es una dinastía China en el sentido tradicional de la palabra ellos entran a buscar la conquista de la Manchuria entonces primero van a invadir Corea luego van a empezar la invasión de la Manchuria lentamente y después ya de una manera frontal entonces el proyecto de expansión japonesa hay varias tendencias hay quienes quieren un Japón moderno que no sea expansionista y que no sea militarista pero hay quienes sí quieren un Japón militarista y expansionista estas tendencias se van a ver enfrentadas eventualmente van a ganar los del corte militarista y se va forjando una teoría de espacio vital parecida a la de Alemania y si los unos son raza superioraria estos son los hijos del imperio del sol son los hijos del sol naciente y se sienten civilizadores de la CIA entonces van a empezar por China por la Manchuria a la cual van a rebautizar Manchukuo y van a aprovechar la solitaria figura de Puyi el último emperador para hacerse a una ficha que pueda garantizar pueda avalar la legitimidad de la presencia de las tropas japonesas en Manchuria el último emperador fue un hombre criado solamente para ser emperador el hombre de los 10.000 años y resulta que cuando ya está para ser emperador se acaba el imperio en China y se vuelve república y el hombre queda mejor dicho mirando un chispero y uno con el cuento que es el señor de los 10.000 años todos los japoneses aprovechan esa circunstancia ellos también tienen un emperador y lo van a convertir en una especie de figura que avale la invasión japonesa a China la invasión japonesa a China va a ser terrible en la Manchuria y luego ya cuando empiece la guerra va a ser terriblemente cruel en Nanking en Shanghai Shanghai será la primera ciudad que va a ser bombardeada en la historia incluso antes de Guernica y va a haber experimentos humanos va a haber cosas aterradoras y claro lo mismo que pasa con la dualidad de los pueblos uno no se imagina como pueblos tan profundos tan espirituales y tan maravillosos como el japonés se vieron en la atrocidad de las cosas que pasaron en China atrocidades sobre las cuales no se ha pedido todavía perdón y eso es una herida abierta eso no se ha terminado de cobrar y ahora China se recuperó y bueno en algún momento iremos a hablar de este tema no sabemos aún cómo mientras tanto uno tampoco se imagina cómo ni cómo los japoneses que son tan bellos y tan espirituales se metieron en esa cantidad de horrores que pasaron en China ni y estábamos viendo ni cómo los alemanes que fueron los que dieron a Kant los que dieron a Hegel los que dieron a Schiller los que los de la filosofía idealista los del pensamiento occidental más elaborado se metieron en la atrocidad que se metieron la dualidad de la naturaleza humana y del espíritu de los pueblos es siempre enigmática Japón para modernizarse tiene que perder la esencia de lo más profundo porque si no no logra modernizarse entonces digamos para poderse tragar la sociedad industrial la expansión el militarismo y todas las cosas que le vienen de occidente pierde muchos de sus de sus valores tradicionales en ese proceso de modernización al perderse el sentido del guerrero del bushido el guerrero se vuelve un ejército ya profesional y son otro tipo de guerreros los que se van a avanzar sobre el Asia distintos aquellos de los tiempos de los shagunes en este proceso Japón va virando hacia un proyecto de expansión y ese proyecto de expansión potencialmente lo hace un protagonista de la segunda guerra mundial de la guerra mundial de la guerra mundial el proyecto de expansión japonés empieza vira hacia el continente asiático particularmente hacia la China y hacia la Manchuria en algún momento en el 34 un incidente en el puente Marco Polo va a oficializar la invasión a la Manchuria y es cuando la van a rebautizar Manchukuo y cuando la van a imponer el idioma japonés en lugar del idioma chino y empiezan todo este proceso de expansión si la primera guerra mundial produjo la revolución bolchevique la invasión japonesa que conduce al Asia a la segunda guerra mundial producirá a la larga la revolución china porque será esta invasión de Japón la que le va a dar la cohesión histórica y el apoyo al partido comunista para ascender al poder recién terminada la guerra cuando la guerra termine entonces esas son las consecuencias que van pasando en el mundo pero Japón se va metiendo en este proyecto y cada vez se va internando más y sabe que en un momento dado se va a tener que enfrentar con los Estados Unidos porque los Estados Unidos fueron los primeros los que los obligaron a abrirse a través de la llegada del Comodoro Perry y los que obligaron a ponerse moscas para una industrialización a toda porque era inminente estaban rodeados por un ataque colonial furioso que si ellos no lo lograban repeler se los iba a tragar a ellos y solamente Japón y solamente Tailandia lograron mantenerse en pie durante la era del colonialismo el resto de los países del Asia fueron tomados por el colonialismo y su suerte entró en estado de sometimiento durante mucho tiempo entonces los Estados Unidos se vienen expandiendo por el Pacífico desde la época de Roosevelt y los japoneses tienen como objetivo la expansión en el Pacífico y en el Asia o sea que en un momento dado va a haber una confrontación de intereses entre los Estados Unidos y Japón por el control del Pacífico de las islas del Pacífico todos los japoneses que ya se han metido en un proyecto de industrialización y que ahora ese proyecto se va a convertir en un proyecto militarista y un proyecto expansionista se ponen a pensar que si de todas maneras se van a enfrentar con los norteamericanos y los norteamericanos ya los han venido bloqueando les han venido bloqueando suministros les han venido bloqueando una cantidad de cosas y Japón en todo caso es una isla entonces piensan el que pega primero pega dos veces es mejor que nosotros precipitemos la confrontación con los Estados Unidos de una y seamos nosotros los que tomemos la iniciativa de un ataque a que los norteamericanos nos cojan por sorpresa y de pronto nosotros no estemos en capacidad de responder mejor tempranito que tarde mejor tempranito que tenemos combustible y gasolina que estamos en forma que tal que nos cojan más noche y ya estemos un trincitico golpeados y de pronto no podamos responder entonces como esto es inevitable se va a dar de una u otra manera hagámosle madruguémosle al ataque esa es como la idea que el ala militar que va a meter a Japón en la guerra va a pensar y el ala militar va a ganar la pugna interna entre los que quieren un proyecto que no que no sea expansionista y bélico y los que si lo quieren va a ganar el ala militar y Japón se va a preparar para meterse en la guerra y se van a meter en todo el cuento de la guerra en este contexto y en estas circunstancias es cuando deciden atacar una base norteamericana en Hawái que se va a llamar se conoce con el nombre de Pearl Harbor técnicamente ellos mandaron un telegrama diciendo que ese ataque se iba a dar pero el telegrama llegó como dos horas después del ataque alguien lo guardó en un escritorio y cuando llegó el telegrama ya había sido el ataque entonces el ataque quedó como un acto de traición aleve porque no había sido avisado la clave el nombre clave para el ataque era TORA 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 esa era el nombre clave para decir que el ataque era contra los Estados Unidos el ataque a Pearl Harbor era ese TORA 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 porque es que en la segunda guerra mundial hay una cantidad de digamos de vocabulario que se utiliza mucho y que se va ubicando en los momentos habíamos dicho que la operación para invadir Inglaterra era la León Marino para invadir a Rusia era la Barbarroja para atacar a Estados Unidos pues era TORA 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 entonces en estas condiciones y bajo estos supuestos bélicos el 7 de diciembre de 1941 los japoneses van a atacar la base norteamericana de Pearl Harbor el ataque a Pearl Harbor no es ni el más grande de la historia ni el más dramático ni el más terrible no se compara con el drama humano de lo que sucedería en Ibiza cuando destruyeron un pueblo entero en Checolovakia ni de los bombardes que quedarían sobre Londres ni sobre la misma Berlín no se compararía con las destrucciones futuras de Dresden no se compara con el holocausto no se compara con los dramas que Europa sufriría ni que la misma Asia sufriría durante la segunda guerra mundial no es la magnitud del ataque era un ataque militar contra una base militar no eran soldados eran civiles sino soldados no es por el impacto del ataque aunque por supuesto para los norteamericanos el impacto es fundamental porque ellos nunca habían sufrido nunca han sufrido una guerra en su territorio y esto es lo más cerca que han estado de ser atacados directamente por una potencia distinta en un momento dado para ellos psicológicamente esto es muy fuerte pero el ataque en términos de contundencia para lo que pasó en la segunda guerra mundial pues no es como para tanta miniserie lo que pasa es que las miniseries las hacen ellos entonces pues las hacen sobre su parte de la guerra pero lo que sí es es importantísimo importantísimo porque el ataque a Pearl Harbor es lo que determina era la entrada de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial sin eso la opinión norteamericana no hubiera permitido que Estados Unidos entrara en la guerra porque ellos no estaban de acuerdo en meterse en involucrarse en un conflicto de esos de ese tamaño cuando al principio cuando el primero le salió tan aburridor y cuando Versailles resultó siendo un resultado completamente desconocido e inesperado con respecto a lo que se habían acordado que era una paz sin vencedores y terminó siendo una victoria una venganza firmada entonces esa experiencia les pareció hartísima el pueblo norteamericano no se quería meter en la segunda guerra mundial como para qué Roosevelt necesitaba desesperadamente que Estados Unidos entrara a la guerra porque sabía que sin los recursos norteamericanos eso no había manera de ganarla son muchas cosas lo que hacen posible que la guerra se haya ganado si Inglaterra no hubiera aguantado lo que Inglaterra aguantó no hubiera habido a quien ayudar eso sí que quede claro sin los ingleses no hay cuento pero si los Estados Unidos no entra en el momento en que entró cuando los ingleses ya no daban más cuando en el frente ruso estaban entrando los ejércitos soviéticos y Europa entera había caído pues la cosa se hubiera podido poner mucho más grave o sea era el momento en que ya nadie daba más entonces por eso es que hay toda la discusión sobre si Truman en ese momento vicepresidente si sabía o no sabía porque los códigos japoneses Estados Unidos sí había descifrado los códigos japoneses y los conocía bueno hay cualquier cantidad de especulaciones sobre si había gente que estaba informada del plan de ataque y no lo dijo para que entraran a la guerra o no el asunto es que se presentó el ataque ¿sí? y cuando se presenta un ataque y un ataque entre los Estados Unidos le declara la guerra a Japón como Japón es aliado de Alemania Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos y de esa manera los Estados Unidos entra en la segunda guerra mundial entonces nuestro escenario se va complicando cada vez más la vez pasada habíamos terminado con la guerra relámpago la habíamos metido en Rusia ya había caído todo el mundo Yugoslavia Bulgaria Polonia Rumania Checoslovaquia Francia Austria anexada toda Europa ¿sí? Escandinavia invadida Inglaterra resistiendo Rusia en la campaña ahora el escenario de nuestra historia se traslada al Pacífico y los Estados Unidos entran a formar una parte importantísima de esto entonces los Estados Unidos dicen bueno primero lo primero Alemania aquí hay que darnos en dos frentes hay que meternos en Europa y hay que meternos en Japón hay que responderle a Japón el ataque y hay que meternos en Europa primero nos vamos a meter en Europa en forma porque a Hitler hay que pararlo y de eso no hay ninguna duda entonces las tropas norteamericanas intervienen en Europa y por eso es que vamos a ver esa cantidad de historias de los norteamericanos en Europa porque ellos se van a meter allá ellos van a estar bombardeando ellos más adelante van a determinar el viraje o sea ya de aquí en adelante las cosas van a van a empezar a tener unos virajes y también se van a meter en el Pacífico se van a meter en ambos lados entonces desde el punto de vista norteamericano la guerra es en Europa y es en el Pacífico y también se van a meter en el norte del África o sea ellos van a entrar a todos los frentes Estados Unidos entra calientico con la economía perfecta ya se han recuperado de la depresión la industria pujante con una ilimitada cantidad de recursos sin bombardeo sin guerra en su territorio sin estar asolados como han estado los europeos con la población fresquita rosadita y cachetoncita ellos entran a la guerra con todos los hierros y con todas las condiciones para poder pelear la guerra hasta donde toque como toque Inglaterra por fin respira llegaron porque es que donde no lleguen pues si muy bueno que nos manden armas las armas son la manguera pero es que necesitamos es aquí a todos los bomberos porque es que el incendio es grandísimo entonces entran los Estados Unidos a la guerra a partir del ataque a la base aérea de Pearl Harbor mientras tanto Japón está en un plan de guerra relámpago y el plan de guerra relámpago es absolutamente impresionante Japón se empieza a desplazar a la gran velocidad el 7 de diciembre es el ataque a Pearl Harbor y en los siguientes 6 meses Japón va entrando por Filipinas en mayo del 41 y del 42 Malasia Singapur en enero febrero del 42 Indonesia y Birmania en enero y marzo del 42 y luego las ofensivas van llegando hasta Guadalcanal Nueva Guinea Ceilán atacan Alcanada atacar Alaska Vancouver bueno es una cosa impresionante como se van expandiendo hasta llegar a Birmania Birmania es el norte noreste de la India entonces arrancando usted de Tokio y llegando hasta Birmania calcúleme usted la expansión entonces todo van a entrar a todo el sudeste asiático todo lo que es Laos Camboya Vietnam van a caer en la invasión ¿cómo? de la siguiente manera esto es un villar a tres bandas como son aliados de los alemanes y los alemanes han invadido a los franceses y los franceses tienen colonias en Indochina entonces seguimos con el ¿te molesta? ¿te molestaría si ya que tú tienes controlada a Francia y Francia tiene controlados los territorios en Indochina ¿te molesta si yo avanzo por Indochina? sigue nomás tú no te preocupes que yo estoy avanzando por Europa entonces se meten en toda la Indochina se meten por la selva donde jamás se imaginaron que se pudiera meter un ejército entonces viene toda la pelea continental los japoneses avanzan por esa selva con una fe e impulsados por el sentido del culto al emperador convencidos de su proyecto bélico van desarmando los cañones se los echan en los hombros y caminan y echa pata por entre la selva y camine y camine en medio de la humedad de la selva van caminando y van avanzando 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 hasta que se van a encontrar con las tropas continentales de los ingleses en Birmania y en Birmania las confrontaciones van a ser aterradoras eso es a muerte entonces la guerra en el pacífico ¿en qué consiste? por un lado las islas que se toma Japón y que Estados Unidos va a ir atacando pretenden crear un escudo Japón quiere que las islas del pacífico sean una especie de escudo que la proteja de una base desde donde se pueda atacar a Tokio esa es la estrategia de la guerra en el mar los Estados Unidos tratando de tomarse isla por isla y los japoneses tratando de que no se tomen esas islas para que no vayan a violentar el escudo la barrera que ellos han creado a través del dominio de las islas y no estén en condiciones de atacar desde las islas a Tokio esa es la estrategia en el pacífico y en tierra es avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar lo más que puedan y sometiendo pueblos van a llegar a Singapur el día que cae Singapur no a Churchill le dio ataque esto estaba sumamente grave el ataque a Singapur hubo episodios de mucha crueldad la gente la decapitaron y pusieron las cabezas en picas para indicar que había llegado la invasión hubo episodios terribles pues los más graves fueron en China en Nanquín mataron 400 mil personas digamos episodios de una de un grado de horror que aún no la historia no ha explorado suficientemente pasaron durante la invasión en tierra entonces se van enfrentando a los ejércitos en China pero también se van enfrentando a los ejércitos coloniales de todas estas zonas y van avanzando y avanzando y la guerra del pacífico tiene los frentes en el mar que es en el escudo y los frentes en el continente que es por el sometimiento y el avance sobre todos estos pueblos y así se va dando una guerra relámpago en el continente desde el punto de vista de Asia comparable a la guerra relámpago y de una proporción de tierra gigantesca que se había presentado desde el punto de vista alemán en la primera parte de la historia de esta guerra en Europa que se había presentado en la primera parte que se había presentado empieza en este momento toda la expansión y van tomando cantidades y cantidades de prisioneros y resulta que los japoneses tienen unos códigos sumamente distintos de lo que son el honor de lo que son los prisioneros y lo que es la rendición la idea era que se funcionaba los prisioneros se acogían a la convención de Ginebra de acuerdo con la cual los prisioneros merecen un trato digno tienen la obligación de intentar escaparse eso se supone que un prisionero debía ser y hay una serie de convenciones europeas que se aplicaban para los prisioneros o por lo menos que se exigía que se aplicaran desde el punto de vista japonés un prisionero es una persona que se ha rendido el que se rinde es una persona que no tiene honor y el que no tiene honor eso es bastante más grave que la vida entonces la vida sin honor no tiene sentido entonces al no tener sentido esa persona sin honor no se le considera un ser humano y al no considerarse un ser humano no se le va a tratar como un ser humano entonces la construcción de la línea férrea que va atravesando Tailandia y Birmania para poder penetrar la selva los van a poner a construir un ferrocarril que se llama la ruta de la muerte y eso se va metiendo por entre la selva ahí van muriendo más de 200 mil personas en la construcción de ese ferrocarril que fue una de las experiencias más dolorosas en la guerra y los prisioneros van a recibir un trato infrahumano porque no son humanos desde el punto de vista japonés entonces la guerra cuando llegue a Birmania va a ser aterradora porque no va a haber prisioneros ni los ingleses van a permitir que queden prisioneros ni los japoneses tampoco entonces eso va a ser a muerte la ruta de ese ferrocarril la ruta de la muerte para poder pasar ese tren donde tanta gente murió es en ese contexto donde se hace la película del puente sobre el río Kuai esto es la música que recordarán muchas generaciones a través de la banda sonora de la película es como se relacionan con la historia del ferrocarril de la muerte y es un episodio en el cual dramatizan el honor de los ingleses en términos en que los ingleses hay unos que quieren que el puente sea lo más perfecto posible para demostrar que tan buenos pueden ser ellos en cuanto hacen y otros que lo quieren volar dentro del mismo ejército esa es como la tensión en el que se lleva al cine lo que está pasando en ese momento la estructura de este ferrocarril va a ser una de las más aterradoras durante la guerra y va a morir muchísima gente solamente en las condiciones de barro de privaciones de hambre y de maltrato para construir el ferrocarril va a haber muchísimas mujeres prostituidas a la fuerza en Tailandia en Birmania en todas las islas en todas las zonas de ocupación las van a prostituir a la fuerza hasta hace muy poco tiempo empezaron a presentarse demandas masivas por compensaciones acerca de todas estas mujeres que fueron obligadas a ir a los burdeles y a servir como prostitutas contra su voluntad durante la guerra hubo experimentos humanos también hubo experimentos con seres humanos igual que los hubo en Alemania y digamos toda esta guerra en el pacífico se va complicando porque simultáneamente en los Estados Unidos a todas esas migraciones japonesas que habían llegado cien y ciento cincuenta años antes cien años antes de esto y que no conocían ni siquiera a los Estados Unidos las van a meter en campos de concentración eso solamente lo vamos a conocer hasta los ochentas cuando salga una película que se llama Bienvenidos al Paraíso que es cuando muestran que los llevaron a campos de concentración inclusive japoneses que vivían en el Perú fueron deportados a los Estados Unidos y llevados a campos de concentración y ese cuento de campos de concentración se entiende campos de prisioneros porque el proyecto de exterminio es exclusivamente nazi entonces no campos de concentración es campos de prisioneros entonces van a ser llevados a campos de prisioneros deprivados de todas sus propiedades de ciudadanía se van a ser considerados traidores van a ser considerados espías y en los Estados Unidos en Los Ángeles y San Francisco una cantidad de gente que a la hora del té no tiene que ver ni arte ni parte con todo lo que está pasando acá va a sufrir consecuencias terribles al otro lado del mar por ser japoneses en el momento en que los Estados Unidos está en guerra con Japón o por ser hijos nietos de japoneses tanto en los Estados Unidos como en el mismo Perú por un lado por el otro lado la ruta de la muerte va suponiendo la cantidad de gente que va a estar muriendo los campos de prisioneros van a tener los peores tratos posibles se están dando los experimentos China la desangra a China la van a desangrar completamente China va a sufrir implacablemente el rigor de esta guerra y eso va a hacer que su situación interna que era una guerra civil entre el partido comunista y el Kuomintang eventualmente se vaya a resolver hacia el final de la guerra con el triunfo del partido comunista lo que va a hacer que después de la segunda triunfó la revolución china como después de la primera triunfó la revolución rusa entonces la guerra en el Japón es sumamente compleja la guerra en el pacífico y la idea es precisamente llegar a vulnerar en el mar esta guerra se va a llevarnos con una nueva modalidad que son los portaaviones los portaaviones son barcos que tienen encima haga cuenta como una lata gigantesca esa lata en si no se puede defender pero es una pista móvil es una pista sobre un barco para mandar aviones de ataque y para recibir aviones la pista es indefensa desde el punto de vista que ella no tiene más defensas que los aviones que va a lanzar para atacar o los aviones que va a recibir para defender entonces ahora la guerra en el mar se va a dar con acorazados y se va a dar con portaaviones y esa es una nueva modalidad entonces lo que se ve en las batallas del pacífico en las películas es una mano de aviones que se van a a estrellar unos contra otros y se van bombardeando unos contra otros porque estos son acorazados la batalla que le va a dar digamos el viraje a la guerra va a ser la batalla de Midway esa la vamos a dar después pero la batalla de Midway va a ser la que va a empezar a inclinar la balanza que en un principio era imparable lo mismo Japón en un principio no lo para nadie pero es que ni lo vieron en un principio avanza sobre todo lo mismo que avanzó Alemania sobre Europa va a avanzar el Japón sobre Asia y con el ataque a los Estados Unidos un dos tres por mi tin tin van con los Estados Unidos y van con el resto de las islas y van con la tierra marucho esto es hasta que se pellizquen se van a pellizcar en la batalla de Midway cuando dicen bueno pongámonos aquí en el oficio porque es que esto está grave no solamente está grave en Europa sino que también está grave en el Pacífico entonces aquí nos va a tocar ponernos moscas con esto y esa es la batalla de Midway que siempre la muestran con Toshiro Mifune en aquella época y hasta Popeye peleó contra los japoneses en ese momento hay episodios que se muestran peleando contra los japoneses y empiezan ya a posesionarse en el Pacífico porque la cosa ya se está complicando entonces la estructura es la misma que en Europa una guerra relámpago por el continente a pie con la artillería dándole y un tiempo en que ya hay suficiente capacidad de reacción para poder empezar a contraatacar es exactamente la misma estructura entonces más o menos hacia el año 42 43 es que Europa va a tener la capacidad de contraatacar en el continente los aliados van a poder contraatacar en el continente y van a poder contraatacar en el Pacífico entonces la primera parte de la segunda guerra mundial es como van avanzando primero los alemanes después los japoneses y como en un momento dado los alemanes y los japoneses tienen todos sus objetivos tomados mientras los aliados todavía no tienen la capacidad para responder si muchos resisten pero todavía no tienen la capacidad para responder y la segunda parte de la guerra es como los aliados empiezan a tener la capacidad para responder y empiezan a tener los recursos y la estrategia para empezar a sacar tanto a los alemanes en Europa como a los japoneses en el Pacífico de los lugares que han ido tomándose en medio de la avanzada de las dos guerras relámpagos de eso se trata entonces en la primera parte de nuestro relato esto es me han dicho que no los ves nadie es el avance japonés incontenible y eso las van ganando todas y Estados Unidos dice y esto que fue si y en Alemania también hemos visto en Europa va pasando lo mismo y la segunda parte ya es como se van inclinando las balanzas ya como empiezan a moverse las condiciones de la guerra y la segunda parte es defendiéndose ya en los Estados Unidos atacando y ya es más bien Alemania empezando a defenderse de los ataques y Japón empezando a defenderse de los ataques mientras tanto todo el pueblo japonés está metido en la guerra y las mujeres están sembrando arroz como locas para que haya comida y los jóvenes están alistando los ejércitos y resulta que los japoneses van a tener un arma también que va a ser muy miedosa porque nadie se imagina esto hubo un momento en que los japoneses fueron atacados por los mongoles cuando los mongoles empezaron su expansión en el Asia hacia el siglo XII en ese momento los mongoles estaban arrasando y una primera entrada al Japón donde los atacaron con mucha dureza y luego se devolvieron y hubo una segunda entrada cuando se devolvieron en la segunda entrada hubo una tormenta en el mar tan aterradora que hundió a todo al ejército mongol y los ejércitos mongoles no lograron entrar en Japón los vientos que soplaron en ese momento y que salvaron a los japoneses de la invasión de los mongoles son los vientos Bansai es el viento divino es el kamikaze con el nombre de esos vientos que salvaron al Japón en la época en que los mongoles los iban a invadir se van a denominar estos hombres que lanzándose en picada con sus aviones van a romper los barcos norteamericanos por la línea de flotación o sea esto es un avión que se lanza contra un barco buscando la línea de flotación para romperlo en dos en la mitad del mar muriendo el piloto que hace esa misión esos son los kamikazes y los kamikazes son de las cosas más aterradoras porque imagínense un tipo que se viene a matarse contra un barco con todo y avión es una cosa muy miedosa con un concepto de la muerte en el cual la muerte es victoria digamos aquí una cosa que es sumamente compleja de la guerra en el pacífico es que en el japón en ese momento la muerte era una victoria era una manera de demostrar el honor y los japoneses estaban o sea morir era enaltecedor en términos de lo que era el honor y era morir y era ganar mientras que los norteamericanos pues tienen un concepto de individuo y en el individuo usted está dispuesto a arriesgarlo todo por su patria pero quiere salvar el pellejo si no se puede no se puede pero lo intentará ellos van es a por ello entonces esa confrontación va a ser aterradora la manera como van a pelear con la con la tenacidad con que van a luchar es algo que no habían visto los norteamericanos y a los ingleses les alborota la furia que ellos también tienen y las confrontaciones en Birmania es con todos los hierros y las confrontaciones en el pacífico van a ser aterradoras y esto va revistiendo un carácter cada vez más bravo todo se va reseando y se va reseando hasta que llegue a límites terribles y en esta parte de la guerra es donde se darán los resultados más poderosos de todo el conflicto porque la terminación de este pedazo de la guerra será la peor de todas entonces nosotros en esta parte de nuestra historia nos hemos asomado a la guerra del pacífico para ubicarla dentro de todo el contexto de la segunda guerra mundial para saber qué está haciendo los Estados Unidos ahí por qué entraron y qué papel juega Japón ahora nos volvemos a desplazar hacia Europa pero ya con las tropas norteamericanas en el territorio europeo porque nos vamos a confrontar con el punto de quiebre uno de los puntos de quiebre más importantes de toda la guerra el punto donde se va del viraje de la victoria hacia el comienzo de la derrota alemana uno de los puntos más terribles y más aterradores de la guerra la batalla de Stalingrado esa batalla de Stalingrado que sella el destino final de Alemania y que condena por cada pared que caiga en Stalingrado la suerte de Berlín es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los códigos de los japoneses desde el nombre clave tora 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 desde la entrada de Japón en la guerra desde la apertura de esos pueblos hermosos de Ledo a un proyecto de expansión desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra La otra cosa, la otra cosa, la otra cosa.